DecoWall es una pintura para paredes líder en el mercado que ofrece una amplia gama de colores permitiendo el desarrollo de ideas creativas para ambientes interiores y exteriores haciendo agradable cada espacio de su hogar. También ofrece la gama satinada que agrega elegancia y sofisticación, siendo su ventaja el gran cubrimiento y colores perdurables que revalorizan y maximizan el cuidado de su propiedad. Por otro lado, las pinturas de CoWall son bajas en olor, resistentes a las manchas y al deterioro, ahorrando su esfuerzo, tiempo y dinero. Además previenen el crecimiento de hongos y bacterias, evitando infecciones y alergias. Haz una compra inteligente, una pintura de alta calidad y duradera. Compra pinturas de CoWall. Zurek, 40 años de experiencia en el mercado.